Hola, mi nombre es Rodríguez Marcos y vengo por mi hija, ella tiene de los 4 añitos, tiene un problemita en la piel, como un prurio así, se brota todo en sus extremidades, en los brazos, en las piernas y la hemos llevado a montones de lugares. ¿Cuál es el diagnóstico que le han dado? ¿Qué tal? Soy la mamá, muchos. No, vos sos el papá, él es la mamá. Muchos diagnósticos, principios de psoriasis, cándida, rúrigo. ¿Qué edad tiene? Hoy 14. ¿Desde chiquita? De los 4 años. ¿4 años? Sí. ¿Viviste una situación en el embarazo en donde vos te sentías separada de vos misma? ¿Sí? Puede ser. Bien. ¿Durante el embarazo sentiste un contacto obligado o impuesto? Es una emoción, ¿eh? Sí. Bien. La psoriasis es un conflicto de doble separación. Uno ya es una separación, una sensación de sentirse separado de algo, desprotegido y seguro, miedo, contacto, necesito contacto. Ya está ese programa. Y se combina con otro conflicto de contacto obligado o impuesto. La combinación de los dos conflictos genera una placa de psoriasis. Una placa ulcera y la otra placa repará. O sea, una placa rellena y otra placa ulcera al mismo tiempo. ¿Para qué sirve la psoriasis? Para rechazar un contacto. Para eso sirve la psoriasis. Gracias. Gracias. Gracias.